El Águila y el Valle de las Nubes Había una vez un águila llamada Lucy que siempre soñaba con conocer el misterioso Valle de las Nubes. Un día, decidió emprender el viaje más emocionante de su vida. Voló durante horas hasta que finalmente divisó el valle que tanto había anhelado. Pero, para su sorpresa, encontró una extraña criatura que parecía haberse perdido. Era un pequeño y peludo Yuac que había caído del cielo por accidente. Juntos, Lucy y el Yuac descubrieron criaturas mágicas y paisajes increíbles en el Valle de las Nubes, pero también se enfrentaron a peligros inesperados. Afortunadamente, encontraron una solución creativa y divertida para salvar el día. Al final, Lucy comprendió que debía unirse a otros aventureros para explorar el Valle de las Nubes nuevamente. Nunca se sabe lo que uno se puede encontrar en este mundo mágico.